La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó el peritaje en apoyo de la gente del Ministerio Público de la Federación y en atención a una diligencia ministerial relacionada con el transporte de maderas preciosas y dura tropical proveniente del ejido Xhazil del municipio de Tom Pompeyo Blanco en el estado de Quintana Roo Durante la medición se contabilizaron 7 trozos de la especie caoba, 7 trozos de la especie chechem y 12 trozos de la especie tzalam teniendo un total de 22.396 metros cúbicos El producto forestal maderable era transportado en un camión color blanco con placas del estado de Quintana Roo cuyo conductor pretendió acreditar su legal procedencia con una remisión que transcribía el transporte de 17.902 metros cúbicos por lo que se determinó que transportaba un volumen excedente sin documentar de 4.493 metros cúbicos en rollo Se lleva a cabo la primera etapa del Festival Gastronómico Sabor Joven en la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya Este festival tendrá sede en solidaridad del 10 al 14 de octubre sin embargo acaba de iniciar la primera etapa de competencia de 9 equipos ante 2 grupos de jurados